Yo tenía mucha chamba y yo voy y renuncio a todos mis trabajos. Porque me iba a ir a vivir a Nueva York, nada era verdad. Yo no sabía que había una vieja buenísima en otro camper. Y en otro camper estaba yo con el director así. Mi carrera radicó en ese video mucho tiempo. Empecemos por el principio. La primera vez que yo veo a Jessica Segura era un ensayo de perfiles, el grupo musical en el que yo empecé en todo este relajo. Y me acuerdo en el lugar de ensayos ahí por el Estadio Azteca que entró una chaparrita de ojos hermosos a hacer casting. Sí. ¿Cómo te enteras de ese casting? ¿Quién te lleva y qué pasó? Yo no supe, yo pensé que te ibas a quedar. Ah, hubiera estado bien padre, pero la verdad es que no canto y eso... No cantas, bueno, no te escuchamos cantar, fíjate. O lo acepto y bailo muy bien y soy simpática, pero la verdad es que no canto. ¿Quién te invita? ¿Cómo te...? Rick. Rick, el que era manager. Rick, que era su manager, nos hace casting. O sea, hace un casting paga en una castinera en... ¿En una castinera? Claro, en la Roma o en la Condesa, no me acuerdo. Entonces, pues, en esa casa, que era una casa enorme, hacían castings para comerciales. Sí, tú hacías comerciales. Yo hacía comerciales. Sí, hacía comerciales. ¿Así empezaste en esto? ¿Cuál fue tu primer trabajo dentro del entretenimiento, la actuación? Hice teatro por primera vez con mi maestro, el director de la escuela en la que yo estudiaba. Él estaba haciendo una obra de teatro que se llamaba Las aventuras de Colón. Y siempre has tenido un buen Colón. Siempre he tenido... No, la verdad que Colón, Colón tampoco tenía, entonces sí me fui a formar. No, tampoco es que te lo haya visto muy... Pero, pues, es que no podía dejar pasar la oportunidad. No, no es lo mío. ¿Cuál fue el primer proyecto que dices, sí puedo vivir de esto? Sí es. Híjole, no. Yo creo que eso apenas está pasando. Bueno, hiciste la campaña de jovenazo. Sí, que yo, por ejemplo, estaba muy deprimida. Yo esa campaña realmente... Esa historia es buenísima. Qué triste. Háblame del casting, de cómo te dan el llamado y lo que piensas cuando llegas. Es que yo venía de haberme roto la nariz. Ah, esa es otra. Bueno, ¿tú habías hecho, qué, muchos unitarios? ¿Ahí habías hecho novelas o algo? Sí, muchas. Muchas, pero en personajes muy pequeños. No, de hecho, había sido ya la protagonista de... Ah, entonces no me digas que hasta ahorita. Yo nunca he sido buena negociando. Ok. Es más, miren, yo voy a echarnos de cabeza, pero en familia de 10, yo cobraba 5 mil pesos. ¿Qué? 5 mil pesos. ¿Por capítulo? No, y espérate. 15 años después de la serie, cuando empezamos a hacer el teatro, me ofrecen 2 mil 500 por función. No, por día, o sea, por dar dos funciones. No te lo puedo creer. Es real, es real, es real. Se los juro. Así ha sido mi andar. Por qué eres, Jessica. Se los juro. Ok, bueno, entonces partamos desde ahí. ¿Hiciste muchas novelas? Muchas. ¿Fuiste protagonista de...? De Velo de Novia. Fui la protagonista infantil con Imanol. Y en una familia de 10, pues también tengo un personaje protagonista. Y la verdad, digo, también está padre que la gente entienda que también acá tienes que ir ganándote un lugar, ¿no? Claro. No solo en la negociación, en las oportunidades de televisión. Y hay veces que tienes que dejar de ir trabajos que sabes que no te van a ayudar en la carrera, que te los pueden pagar bien, pero si no funcionan, a veces restan más de lo que sumas. Y entonces te llega el casting de Sabritas para una campaña increíble, ¿no? Sí, pero en realidad yo llevaba ya, para ese entonces, yo hice Teresa. Ajá. Que ese fue otro chasco, ¿no? Porque yo hago tres meses de casting para Teresa. Cuando finalmente me quedo con el personaje, hay un ajuste en los libretos. Y entonces Rosita va a solo 13 capítulos. Uf, te quitan... Ya, ¿no? Finalmente me goció algo, ok, qué padre. Este, y me caigo en Cebale. En Cebale. Vas a promoción al programa donde Mariana Echeverría era conductora, que era como el juego del calamar. Era como el juego del calamar. Yo creo que es de los primeros videos que se han vuelto virales, porque... Triste. Mi carrera radicó en ese video mucho tiempo. ¿Saben cuando todos pensamos que tenemos la habilidad de ver el futuro? Este es el claro video de que todos tenemos esa habilidad si le ponemos un poquito de atención. Desde la primera bolsita que aventaste en ese juego, yo sentía que iba a acabar mal. Ya iba a valer, ya iba a valer, o sea, yo incluso me bajo. Sí, como que tú ya habías dicho ya, 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 y te avientan. No, 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 vas, otra vez, otra. No, esto no se ha acabado el tiempo, ¿no? Y tú tratando de amablemente negociar en vivo el no me hagan ir otra vez allá, ¿no? Y además se ve un poquito, no sé, creo que cuando estás en tele y en televisión en vivo llega una adrenalina por querer que pasen cosas. No me parece que ellos buscaban lastimarte, pero se ve que ellos sienten que podría ser chistoso hacerte brincar con lo poquito que pesas a comparación de ellos porque se ve como los dos medios se ponen de acuerdo para pasar del otro lado de la catapulta. Si no lo han visto, les voy a dejar aquí un pedacito y lo pueden buscar completo en YouTube. Caes y tampoco haces mucho drama, pero dejas claro que algo pasó. Es que ahí te va otra, y la remanga, la remaja, la remaja, la remaja, la remaja, la remaja, la remaja. Donde te muteaban, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces entraban todos a bailar. Se ve todos que voltean así de, algo pasó y suelten la rola. Antes de ese accidente yo me hablé del paracaídas, del bungee, de... Todo. O sea, a mí me encantaba. Montaña cruza. Además esa sensación me fascinaba. Esa adrenalina, ajá. Pero sí hay uno antes y uno después de ese accidente. Realmente creo que las lecciones que me dejó eso fue aprender a decir que no cuando no quiero hacer algo. Que no importa si me van a volver a hablar o no. Primero estoy yo y mi vida. Eso me quedó súper claro después de ese accidente. Y dos, que supe que estaba mal porque no me pude levantar a hacer la de pelo. Primero caí con la cara, entonces me rompí la nariz en cinco partes. Y luego, como hizo así mi cabeza, me esguince el cuello de segundo grado. Y luego tuve escoliosis en la espalda porque se tensó todo hacia la derecha. Y luego me lastimé las dos rodillas. Tuve tendinitis en ambas rodillas. Y me fracturé la muñeca en dos. Pero como me pusieron una muñequera, gracias a eso no fue expuesta. Pero fue una fractura realmente importante. Mi mano completa se desplazó cinco milímetros de mi hueso. Me tomó dos años estar bien, poder caminar y bajar un escalón sin llorar. Fue algo horrible porque además yo en la novelera era gimnasta. Y era gimnasta rítmica, entonces usaba un libro. Y tengo que confesar que si no fuera por el accidente, eras bastante ágil y siempre has sido bastante... Yo creo que hubiera podido hacer algo muy bonito, pero fue algo horrible. Porque me faltaba hacer todas las escenas de la secuencia de gimnasio. Todas, todas, todas. ¿Y la empresa lo entendió? No, me fue muy mal. Me quitaron mi crédito. Yo no tengo crédito en esa novela. Si alguien se fija, mi nombre no sale. Me quitaron la carta vestuario. El productor... No voy a decir nombres, pero creo que no sabía quién es. Llegó y también entiendo la frustración de su proyecto y de todo lo que implica. Este, me dijo que si fuera por él me corría, pero estábamos a dos días de entrar al aire cuando yo me caí. Pero me pusieron a hacer todas las secuencias con la muñeca fracturada. Entonces, yo lo que hacía era que no me pudieron enyesar, sino que me pusieron una férula. Y cuando iba a grabar, me enchochaba, me tomaba pastillas para el dolor. Porque si alguien se ha fracturado es un dolor terrible. Y hacía toda la secuencia de listón. Obviamente, súper chafa. O sea, así de que... Y corte. Me ponían otra vez la férula. Yo lloraba y lloraba. Y me volvían a dar algo para el dolor. Y se llegaron. Entonces, empiezo a hacer comerciales. Regreso a los comerciales porque dije, pues tengo que comer. Así llego yo al casting de Sabritas. Fue súper raro porque estaba deprimidísima. Yo decía, yo soy actriz. ¿Qué hago aquí otra vez? Además, llegaste y puras modelos de 1.8. Unas sabrosísimas güedas, todas así, de 2 metros. Y yo, ¿no? 1.50, rara de la cara. Entonces, ¿no? Y entonces yo la verdad pensé que salían equivocados en mi casting. Y voy con la recepcionista y le digo, oye, es que, qué pena. Pero es que creo que estoy mal. Creo que no doy el perfil. Y entonces ella se pone a leer y me dice, no, pues actrices, este, latina. Sí. Ok. Este, ¿eres actriz? Sí. Ah, no, pues quédate. Y entonces me espero, paso al casting y ahí viene la siguiente chasco. Que yo dije, no, esto es una broma. Yo no sé qué hago aquí. Ok, entonces vas a seducir a la cámara, ¿no? Y entonces ya que le hayas seducido, no sé qué, le quitas sus papas. Y yo, yo seducir. Yo. Sí. ¿Te cae? Sí. Oye, pero no es una policía. Sí. ¿Es mexicana? Sí. Ok. Entonces yo rápidamente pensé, prefiero que digan, esta pendeja no entendió el casting. A que digan, ¿qué está haciendo? O sea, yo me veía yo como. Sí, dije, no. Sí, este medio, medio este personaje de policía entrona. ¿Policía? Pues que es una policía en México. Sí, 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 entrona. Me voy a cambiar. Y con William Levy. Y con William Levy. Que estaba de moda. Que yo en ese momento no tenía idea de que era William Levy precisamente. Entonces, a ver, güerito, bájese del coche. Y entonces, ¿qué onda? Y le quitaba sus papas y me fue. Obviamente, nadie hizo ese mismo casting. O sea, ni siquiera lo que pidieron, pues. Y resulta que en la tarde me hablan. Y yo dije, no, bueno, esto es tan y yo, tan peor que yo. Sí, a lo mejor se equivocaron. Soy yo la chaparra. Oye, ¿estás bien? Soy Jessica Segura, la de 1.50. La que, sí, sí, sí. Es que, ¿qué crees? Que al director le encantó tu propuesta. O sea, como que ahí sí ya entendieron. Ni, no, no entiendo. Sí, como que dijeron, oye, pues no estaría mal que, que así sea la policía. Pues después de años me enteré que realmente fue un volado del director. Y que cuando yo llegué, la marca se le fue encima y le dijeron, ¿qué te pasa? O sea, nos vendieron esto, ¿no? Porque había un creativo que había hecho una campaña donde una modelo prácticamente, pues, le quitaba las papas a William Levy. y llegué yo. Yo llego con la marca en un vuelo y... Ay, ¿tú también vienes? Sí. Ay, qué chistoso. ¿Qué vas a hacer? La poli. ¡Güey! ¿No? O sea, ya después supe que fue un tema. Sí. Bueno, el director les dijo, bueno, dame chance. Ve la mañana y llevemos al bacón. Yo no sabía que había una vieja buenísima en otro camper, como era y así, para lo que ellos realmente tenían aspectado para la campaña. Y en otro camper estaba yo con el director así, de por favor que esta niña funcione, porque imagínate que resulta que me vendió a mí guau y no da el ancho. Y repitió y repitió, fue una campaña. Y después me hablaron y me dijeron, oye, podemos hacer una campaña completa y luego hicimos cuatro años de campaña. Jovenazo, jovenazo. Y ahí te abre puertas, una campaña así te abre puertas. Escucho, de pronto ya era una locura, porque entonces en hoy decían, ¿quién es la poli? Y entonces después en otro programa de chismes decían, es Charlene. Y entonces en otro programa decían, no, no, es Angelique Poyer. Y entonces yo decía, no, soy yo. Hola. Hola, amiga Arcana. Ya me deshinché, ya me desinflamé. ¿Te casas? Me caso. ¿Por qué? O sea, después de que ya estaba recuperada, dijiste, este es güey, si estuvo aquí ahora. ¿Cuánto tiempo duraste casada? Tres años. ¿Y qué es lo que hizo que dijeras, no, ya, ya? No. ¿Hubo una traición o hubo algo ahí? Hubo muchas traiciones, muchas traiciones. ¿Te puso el cuerno? Me puso el cuerno feo, feo. ¿Y no te enteraba? No me enteraba, pero él no trabajaba, Fai. Primero, él me traicionó en el sentido que a mí me dijo que nos teníamos que casar con prisas porque él se iba a ir a trabajar a una embajada en Estados Unidos. Ocho años de novios, tres de casados. Tres de casados. O sea, pero ahí ya yo no me podía haber imaginado la calidad de historia que era esta. O sea, un tipo que mintió diciendo que pertenecía a un trabajo que ni lo conocía. ¿Tú algún día dudarías de tu pareja ir a preguntar, por ejemplo, al servicio exterior, oye, ¿lo conocen? No, no hay manera. Claro que no. Entonces yo, ah, perfecto, sí. O sea, yo maleta. ¿Por qué no era necesario que lo dijera? No, o sea, al final esas mentiras no eran necesarias. No. Después de ocho años, tú estás desempleado, no importa que nos casamos. Me da igual. Yo tenía mucha chamba y yo voy y renuncio a todos mis trabajos. ¿Por él? Porque me iba a ir a vivir a Nueva York y... Nada era verdad. ¿Cómo te enteras? Me cayó todo, todo así. Todo el balde me cayó completito. ¿O qué idea tenía él? ¿Cuál era su estrategia para que no te enterara? Te juro que a la fecha no lo sé. Fai, llegaron a mi casa sobres con logo de presidencia. Ay, no, pues sale a haber divertido mucho él haciendo tanta mamada. Pues yo creo que ha de estar... La verdad, qué mala onda que lo diga. Oye, para mandarte sobres membretados. Mal, mal. Que además a ti ni qué chingados te interesa. Y firmados con el presidente, que tú crees que yo algún día cotejé las firmas. Claro que ya. ¿El divorcio fue difícil? Horrible. Cuando yo ya veo que todo lo que viviera una mentira... ¿De qué? Lo que te puedas imaginar, todo era mentira. Todo. Pero además, también tenía otra novia a la que le dijo no sé qué cantidad de mentiras acerca de nuestra relación. ¿Tú no la conocías? No, yo nunca la he conocido y no la quiero conocer. Ellos ahora están casados y todo. Se vuelve a casar. Sí, sí, sí. Y se casó un 26 de enero. O sea, yo no sé, algo, te juro que algo está mal. Pero bueno... Esta historia está como para hacer una novela. Yo me quedo el divorcio, no sé qué, cuando vi que él como que dudaba y me mandaba flores. Entonces, uno otra vez obviamente siente, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy bien? ¿Te hizo dudar, pero te mantuviste? Me hizo dudar muchísimo, pero a mí me hablaba... Hace cuenta que tú. Jess, ¿qué onda? Oye, ve a tu güey con una vieja en tu camioneta. ¿No? Y yo. Ahí decido bye, pero él como que me decía, no, vámonos de viaje, piénsalo bien. Sí, 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 tratando de rescatar. Entonces, la verdad que ahí va mi parte vengativa y en la que ya no me vas a mentir dos veces, ya sé quién eres. Pues en resumen, ya fue la mía, yo también soy actriz, más yo sí soy actriz. Le jugué la carta de, mira, yo estoy muy lastimada y yo soy una romántica, tú lo sabes. Vamos a darnos chance, fírmame el papelito, porque aparte yo estaba por entregarme mi departamento, Faye, que yo lo he comprado con años de trabajo. Entonces, yo dije, no me lo va a quitar, porque ya el abogado viendo las cosas me dijo, mira, o sea, es tonta. Sí, si sale casados, es a nombre. Claro, se van a michas. ¿Y qué hizo? Entonces, yo le dije, mira, yo, por nuestra historia, por bla, bla, bla. Dame tiempo, fírmame el divorcio. Fírmalo. Nos volvemos a casar. Nos reenamoramos, o sea, le volvemos a echar ganas y si tú y yo, este, podemos, pues órale, más adelante. Y te firmó y bye bye. Claro, pero él no sabía que yo sabía todo lo del Senado y tantas cosas que sabía. No, es complicado. ¿Dónde conoces por primera vez a Lalo? Yo hice simuladores con Lalo. Él me llamó porque había una amiga, Tabata Bisuet, que trabajaba, sí, trabajaba en la producción. Querían a una chica que no tuviera muchas fobis, tampoco es que yo era plana, ¿no? Y estuvo bien padre, ese fue mi primer trabajo con Lalo. Ahí sí fue, señor perdón, ¿sabes? ¿Cómo te ofrece Micaigo? Fue bien bonito, Fai, porque resulta que después de que termina la temporada se van dos elementos, creo. Y ustedes tienen una junta y lo que Lalo me dice, nunca he preguntado si es verdad o no, pero yo le creo. Las propuestas propusimos a Jessica Segura. Que los hermanos fueron de los que propusieron a Jessica. Y Dani también ha sido una constante propuesta, pero sí, muchos hablamos de Jessica Segura. Sí, y entonces... Y tú dices que sí. Mi corazón late, porque el saber que vas a trabajar con personas que son amigos y que además quieren trabajar contigo, está bien padre. De las expectativas que tenías antes de Micaigo, ¿a cuando entras se cumplieron? Sí, yo creo que más. La verdad no soy una persona de hacerse mucha expectativa. Ya aprendí que lo más cool que te puede pasar en la vida es ser tú y que la gente te quiera por eso. Esta es la primera vez... Te juzgabas muchísimo. Sí, y esa es la primera vez que estoy en televisión, que no tengo que preocuparme por aprenderme un texto, que no tengo que preocuparme por estar derecha, chueca. Soy Jessica. Y ahorita, ¿cómo te encuentras? Hoy me siento mucho más complicada por un problema que tengo con mi hermano que está enfermo, que también no mucha gente lo sabe, la verdad. Mi hermano, el hombre más chico, tiene una enfermedad autoinmune, que es muy reciente, que se la diagnosticaron. Pasamos dos años de pesadilla sin saber qué era, pero con él en ataques. Mi hermano era un güey perote romántico que tocaba la guitarra, que era el Todas Mías, ¿no? Encantador. ¿Qué te puedo decir de mi hermano? Y un día, me da una convulsión horrible. Yo no sabía qué era eso. Pero era ni él ni nadie. Y pensé que se moría, Fanny. Y ha sido un proceso bien duro, porque yo era muy unida a él, y él se ha alejado mucho porque soy una mamá. Sí. Que no me corresponde, lo sé. Hasta como por quererte proteger a ti. Sí, y porque está muy cansada de que le digas, tómate las medicinas, de que le digas, Viviano, haz esto, haz el otro. Entonces, ahora más bien esa es como la aventura que estoy viviendo. ¡Jéssica Segura! Jessy, gracias por venir. Amigo, te amo, su control. Y gracias, en verdad, por los momentos, los fines de semana, las lágrimas, las sonrisas que me ha regalado. Y nada, síganme, caigo de risa, que próximamente vendrá Gira y cosas así. ¿Gira? Claro. Tendrá que ver el Gira, obviamente. Salud, suscríbanse, bye.